asociación y a nombre de esta les damos la bienvenida a la sexta sesión de nuestro webinar con temas relacionados a COVID-19. Con la presente plática daremos término a la primera parte de este evento. Les mantendremos al tanto de las nuevas pláticas y los horarios en los que serán impartidas. Cedo la palabra al maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerector académico de la Universidad La Salle para dar un mensaje a la comunidad. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Agradezco formalmente a nombre del señor rector, el hermano Enrique González Álvarez, esta invitación por parte de la Asociación Estudiantil Médica de la Universidad La Salle, particularmente Luis Ariadna. Les agradezco mucho que consideren el mensaje de bienvenida en esta sesión de un servidor y quiero felicitarlos con toda sinceridad, puesto que en estos momentos de crisis y como todos hemos escuchado, una crisis siempre se puede percibir como una nueva oportunidad y celebro formalmente el que ustedes tomen una actitud proactiva para poder aportar algo en momentos de crisis y más en el caso de una pandemia como la que estamos viviendo. Me parece que independientemente de la crisis en salud y la crisis económica que el mundo está sorteando, otra de las crisis paralelas que va desatándose de forma simultánea y paralela es la que una serie de sentimientos de estados de ánimo y probablemente de decisiones equivocadas que se pueden llegar a tomar con impactos muy negativos. Es por ello que celebro que ustedes se apeguen a la ciencia, a los datos verídicos, a las fuentes fidedignas de profesionales de la salud y que lo estén haciendo de buena voluntad. Creo que ante una crisis lo más importante es la suma de esfuerzos de manera colaborativa y por supuesto bajo un entorno de respeto y confianza. Este respeto al esfuerzo que ustedes están llevando a cabo con una noble intención de dar información científica veraz desde la voz de expertos especialistas reconocidos en el campo de la salud, en sus diferentes sedes hospitalarias y ambientes médicos. Y por el otro lado la confianza, la confianza de sentirnos acompañados con esta intención fraternal de ofrecer información que pueda ser útil para todos nosotros y nuestros familiares. Aprovecho en este momento para agradecer al doctor Carlos Sierra Fernández, quien es el encargado del día de hoy para poder dar su tema sobre el COVID en el caso de hipertensión para los pacientes, perdón COVID, en los pacientes con hipertensión. Y repito, los felicito jóvenes porque en estas condiciones ya el hecho de estar apegados a nuestra normatividad tanto federal, educativa, de salud y aparte de ello cumplirla y estar teniendo una iniciativa como la que han estado realizando en la posibilidad de las redes sociales que nos permite romper fronteras, este distanciamiento social que hoy tenemos que guardar, pues están dejando un legado que me parece que es propio del estudiante lazayista. No me queda más que agradecerles, pedir que sigan teniendo los cuidados que corresponde y decirles a todos ustedes que sigan adelante contando con el apoyo de su universidad, de los profesionales en el campo de la salud y felicitar a todos estos grandes médicos que se han unido a este gran y loable esfuerzo. Muchas gracias, como hemos estado diciendo, aún en la distancia permanecemos unidos. Indivisa Manent, que Dios nos cuida a todos. Devuelvo la moderación, Luis. Muchas gracias, maestro Iturga. Agradecemos sus sinceras palabras y su oportuna participación. A continuación seguiremos con nuestro programa con la plática COVID-19 en pacientes hipertensos. A medida que la plática vaya avanzando, pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios para el foro de preguntas y respuestas. La presente plática será impartida por el doctor Carlos Sierra Fernández, especialista en cardiología, actual director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder participar en una iniciativa tan noble de estudiantes de medicina que se comprometen a hacer algo más de lo que tienen que hacer básico. Y trabajar por la comunidad es algo que pocas veces se ve de esta manera. Trabajar por informar y por educar a la comunidad es algo realmente valioso, que les agradezco que lo hagan y que sobre todo se lo reconozco. Y por eso cuando me llegó la invitación para participar en esta sesión, pues no podía ser otra cosa más que por supuesto. Encantado de hacerlo, encantado de hacerlo por nuestra facultad y para que se divulgue un poquito más información científica veraz, oportuna, práctica y que en momentos de crisis como este nos ha resultado ser la guía en medio de la tormenta. Entonces, les agradezco mucho la invitación. Gracias por la presencia. Muchos saludos a todos los que nos están viendo y que están compartiendo con nosotros esta transmisión. Les voy a compartir algunas diapositivas que preparé para hacer un poco más visual la exposición y que espero puedan ayudarnos a hacerlo un poco más didáctico. Voy a compartir aquí mi pantalla nada más. Muy bien. Titulé esta plática COVID-19 implicaciones cardiovasculares. Como han seguido durante toda la serie de charlas que Ameulsa ha puesto a disposición de la comunidad, se han enfocado a hablar sobre diferentes aspectos de esta nueva enfermedad en poblaciones de riesgo. Y han pedido que los que nos dedicamos a ver o atender a estas poblaciones podamos aterrizar un poco en los conceptos que en tan pocos meses, conocemos cuatro meses de esta enfermedad, pero en tan pocos meses se ha generado una gran cantidad de información. En los siguientes minutos voy a tratar de sintetizar esta información para que sea atractiva a todo público, tanto para algunos profesionales de la salud como sobre todo para el público en general, y que nos den alguna pieza de evidencia científica sólida para la toma de decisiones. Aspectos básicos de la enfermedad que me parece que es muy puntual y muy necesario recordar. La enfermedad surgió en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, como todos sabemos. Pero probablemente, a mí me pasó cuando empezamos a oír los reportes de una enfermedad viral en China, probablemente no dimensionábamos el problema al que nos estábamos enfrentando, pero con entender que en Wuhan, en una población relativamente pequeña o en una ciudad relativamente pequeña en tamaño, pero densamente poblada, con 11 millones de habitantes, se presenta una enfermedad de transmisión por gotas, una enfermedad viral respiratoria grave de transmisión por gotas, es un poco de alerta para cualquiera que entienda de epidemiología. Yo no lo entiendo y por eso es que cuando en diciembre, a finales del año, en las fiestas, leí que había estos casos en China de una infección respiratoria, les tengo que confesar que yo pensé, esto va a ser otra vez tal vez una llamada de atención, como fue el SARS hace algunos años, o tal vez no pasará, y pensé genuinamente, esto no nos va a llegar a afectar a México. Hoy, evidentemente, me doy cuenta de lo poco que entendí de epidemiología, que una enfermedad surja en un país como China, con la densidad de población, con la movilidad urbana que tienen, con la movilidad social que tienen, y sobre todo con la importancia comercial que tiene para el resto del mundo, es la receta perfecta para una catástrofe. Aparentemente, muchos de los casos originarios surgieron a partir de una explosión común en un mercado de mariscos al mayoreo, en donde la proximidad entre personas era muy alta y por lo tanto la transmisibilidad de este virus también lo fue, y a partir de ahí se dispersó a toda la comunidad, coincide con las fiestas del fin del año, coincide con que mucha gente vacaciona o viaja alrededor del mundo, y particularmente en China, y esto se dispersa a nivel mundial. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención, y quiero dejar como uno de los puntos de mi plática de hoy, es lo mucho que hemos avanzado en poco tiempo en el conocimiento de una enfermedad. Realmente, todo aquel que piense que vamos atrasados o que vamos lentos en el tratamiento, en la vacuna o en el desarrollo de nuevas alternativas con esta enfermedad, la verdad es que le haría falta revisar un poco la historia de la medicina. Si pensamos que los primeros casos, el primer caso registrado fue en diciembre 1, para diciembre 31 habían los primeros brotes, estos primeros brotes alertaron a las autoridades epidemiológicas chinas, diciéndoles que había casos nuevos de neumonías de comportamiento atípico, comportamiento clínico atípico, un término que ahora en los medios se utiliza mucho, pero en realidad nosotros en la clínica prácticamente ya no utilizamos tanto este término neumonía atípica, sino había casos de neumonías graves comunitarias adquiridas en la comunidad en un periodo relativamente corto de tiempo. Se alertan las autoridades sanitarias, se toman muestras de estos pacientes y para el 7 de enero científicos chinos ya habían aislado que la causa de estas neumonías era un virus y que este virus tenía una secuencia genética ya perfectamente bien establecida. Esta fotografía de aquí es el genoma del virus. En un periodo muy cortito de tiempo lograron identificar todos los componentes del genoma del virus. Sabían perfectamente cuáles eran las instrucciones genéticas para que este virus existiera y lo lanzan a la comunidad internacional. También en una estrategia abierta, donde la información se comparte sin ninguna restricción, abrieron el genoma del virus a cualquiera que quisiera estudiarlo. Cualquier laboratorio de biología molecular, cualquier laboratorio genético podría identificar este virus y podría saber su secuencia genética. Al comparar la secuencia genética de este virus con otros virus parecidos, de los cuales ya se tiene información, se puede determinar que este virus pertenece a la familia de los coronavirus, virus que tienen en la superficie estas proteínas que salen, que le dan el aspecto de la corona, de una corona, particularmente de la corona solar o de las llamas del sol. Y por lo tanto adquiere este nombre de familia Corona Viridae. Este es un virus de esta familia muy parecido al virus causante de una enfermedad respiratoria aguda grave o SARS que se presenta en 2012, causando muchos tragos en la misma región de Asia, pero que no era exactamente igual. Era un nuevo coronavirus y le llaman inicialmente novel coronavirus o coronavirus nuevo 2019, esto para enero del año 2020 de este año. Para febrero ya se determina que es un virus completamente diferente, que se parece al SARS, pero no es exactamente el mismo y le ponen el nombre de SARS coronavirus 2, SARS-CoV-2. Nosotros conocemos a esta familia de virus desde hace muchos años y aquí es muy importante reconocer quiénes son los familiares de este virus porque el comportamiento clínico a veces los semeja. Desde la década de los 50 se conoce que los virus corona humanos son causantes del resfriado común y por eso no es sorprendente encontrar libros de medicina viejos que hablan del coronavirus como causante de gripa. Esto ya se conoce desde hace muchísimos años. Sin embargo, todo cambió al principio de este siglo cuando en 2002 un coronavirus, particularmente que se llamó SARS, causó cuadros infecciosos respiratorios graves que llevaban a los pacientes a requerir apoyo para respirar, para poder mantenerse con vida, causaban neumonías rápidamente progresivas de alta letalidad y con una diseminación muy rápida. Y se establece una alerta epidemiológica para esta nueva rama de los virus corona que tenían esta progresión clínica tan agresiva. En 2012, un virus muy semejante afecta al Medio Oriente y se le conoce como MERS por la ubicación geográfica del Medio Oriente causando neumonía, un cuadro respiratorio grave en pacientes que no tenían ningún grado de deficiencia inmunológica, eran gente joven, probablemente sana, que adquieren una neumonía prácticamente culminante en el año 2012. O sea, afortunadamente estos dos brotes se lograron contener en los sitios en donde afectó y no se diseminaron como lo ha hecho ahora el coronavirus 2, el SARS coronavirus 2. Este SARS coronavirus 2 tiene una diferencia genómica muy pequeña con algunos otros virus que causan infección en animales, por eso es que se asume que pudiera ser una mutación pequeña del virus que causaba enfermedad en murciélagos, que al mutar adquirió la capacidad de infectar a humanos y transmitirse humano a humano. Esto es una cuestión que ocurre comúnmente en todos los virus y en todos los microorganismos, es más, en todas las especies. Todas las especies mutan adquiriendo ciertas características y de acuerdo a la teoría de la selección natural, el que adquiere características que le permiten ser mejor va a sobrevivir, va a tener una nueva función. En este caso, el virus adquirió la característica de poder pegarse a las células humanas y de al pegarse a las células humanas reproducirse en el interior del humano y transmitirse de un humano a otro. Aquí es importante entender, sobre todo para la población general, los que no son profesionales de la salud, que un virus es un agente infeccioso que propiamente no tiene como tal los mecanismos necesarios para reproducirse. Un virus no se puede reproducir solo. Necesita forzosamente meterse a una célula viva de cualquier animal o de cualquier especie o de cualquier ser vivo, un vegetal o de un hongo o de lo que sea, meterse a la célula, utilizar su imaginaria viva para reproducirse, para replicarse, para fotocopiarse, por decirlo de alguna manera. El SARS-CoV-2 encontró la manera de pegarse a las células humanas para poder meterse a ellas y al meterse a ellas, utilizar la maquinaria que tienen las células humanas para fotocopiarse y hacer millones de fotocopias del virus que podían salir de las vías respiratorias del humano y pegarse a las vías respiratorias del siguiente humano y de ahí brincar de humano a humano para garantizar su subsistencia. Y este mecanismo evolutivo, a partir de una mutación, ha hecho que el virus se diseminara a nivel internacional. El punto clave que además se relaciona mucho con lo que vamos a platicar el resto de la noche es que la proteína a la cual se pega el virus en el humano es una proteína que se conoce como proteína ACE o proteína parecida a la enzima convertidora de angiotensina, una enzima que tenemos en algunos vasos sanguíneos, particularmente mucha concentración de ella en los pulmones y que ayuda a convertir una molécula que se llama angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, como su nombre lo indica, es un potente medicamento para generar tensión en los vasos, es decir, para hacer más chiquitos los vasos, aumentar la resistencia del flujo por esos vasos y producir elevaciones de la presión arterial. Muchos pacientes que tienen hipertensión toman medicamentos que inhiben esta enzima para no producir esta sustancia que sube la presión. Esta proteína no es más que una proteína muy semejante a esta. De hecho, esta es la variedad 2 de esta proteína. Es muy semejante a esta, pero esta proteína está en las células, particularmente el tracto respiratorio. Y al coronavirus tener una capacidad para pegarse a esta es como si fuera compatible, como si tuviera un enchufe compatible. Digamos que el SARS no era USB, sino tenía un puerto mini USB y el SARS-CoV-2 ya se volvió USB y entonces ahora sí puede entrar en cualquier puerto USB humano. El puerto USB se está encima. El puerto de entrada, el sitio de anclaje se está encima. Eso le permitió al virus ahora infectarnos a nosotros los humanos. Y además, el virus se transmite por gotas, que esto es una de las características que más ha permitido su dispersión. A diferencia de otros agentes infecciosos que requieren otras vías de contagio, por ejemplo, transfusiones sanguíneas o, por ejemplo, la transmisión sexual en el caso del VIH o, por ejemplo, la transmisión a través del tubo digestivo, como en el virus de la hepatitis A, en donde se necesita que la persona coma partículas que salieron del tracto digestivo de otra persona. Es una transmisión fecal-oral para su contagio. En el caso del SARS-CoV-2, requiere gotas que se transmiten por la respiración. Al estar respirando, al estar hablando, estamos emitiendo pequeñas partículas en estas micro gotitas que se transmiten de persona a persona. Cuando una persona estornuda, como en esta fotografía, es el perfil de una persona que estornuda, empieza a estornudar. Si no se tapa la boca y si no utiliza el estornudo de etiqueta, donde se cubre, si no se cubre, si alguien estornuda, así como estornudan los niños cuando todavía no han aprendido a tener estos modales, en el momento en el que estornuda, dispersa sus virus hasta una distancia superior a los 75 centímetros, dispersa sus gotas de saliva, no todos los casos tienen virus, pero las dispersa en una distancia que puede ir hasta los 75 centímetros. Entonces, esas pequeñas gotitas entre una persona y otra pueden continuamente estarse produciendo, estarse expulsando y al estarse expulsando, estar infectando a otros. A partir de los casos que vieron en China después de pasada un poquito la fase más difícil de su epidemia, hacen publicaciones. Esta es la forma en la que los científicos, los médicos como científicos, nos enteramos realmente de las cosas. Publicaciones en revistas de alta prestigio y el prestigio no es porque se compre, sino es porque tienen más de 200 años de estar ahí. La gente que está encargada de publicarla son científicos también y entonces entre pares, entre gente que tiene la misma experiencia o el mismo conocimiento, se decide si la información que yo estoy mandando a la revista vale la pena para que el resto del mundo la conozcamos a partir de un rigor científico específico. Entonces, en esta revista que es una de las más importantes del mundo de la medicina, que es el New England Journal of Medicine, se publican los casos de los primeros pacientes que en Wuhan, China, se inventaron de este novel coronavirus. Y una de las cosas que se publica aquí es la tasa de reproducibilidad del virus, es decir, qué capacidad tiene una persona contagiada de transmitirlo a otros. Por cada contagiado, el SARS-CoV-2 contagia 2.2. En ese momento, hoy se sabe que esto es incluso mayor a 5, pero esta tasa o este número de reproducción R0 es bastante alta comparándolo a otras enfermedades infecciosas epidémicas como la gripe española, que era de 2, la influenza estacional, que es 1.5 y semejante a otras muy contagiosas como la misma varicela. Y aquí vemos varias enfermedades a partir de su índice de reproducción y su mortalidad. Ponemos en el grupo peor, digamos, al VIH. El VIH sin tratamiento, sin tratamiento, tiene una mortalidad del 100%. Con tratamiento hoy sabemos que la gente vive y vive bastante bien con VIH. Pero sin tratamiento, su mortalidad es muy alta y su transmisibilidad es muy alta. Mucho de esto por el periodo de ventana, es decir, la gente puede estar sana sin ninguna manifestación, años, y seguir transmitiendo el virus. En cambio, algunas otras enfermedades como la gripe estacional, la gripe común, probablemente no causa esta letalidad. Nadie se va a morir de una gripe, pero se puede reproducir con mucha facilidad. Nosotros estamos en este grupo de las enfermedades transmitidas por gotas, por gotas de respiración, en donde están la gripe, la influenza española, el mismo SARS, el nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2, o la viruela y la varicela. La viruela con alta letalidad que afortunadamente fue erradicada de la faz de la tierra gracias a la vacunación y la varicela que sigue extiendo, aunque también ya la vacunación ha permitido que su transmisión sea mucho menor. Para estas enfermedades hemos descubierto vacunas que nos han permitido erradicar la enfermedad. Y como decía, las gotitas que se producen en la tos, en los estornudos, en la respiración, pueden alcanzar una distancia considerable y a través de la vía de entrada de la mucosa respiratoria, nariz, boca y ojos, puede entrar al organismo. Y este es un punto bien importante que me gustaría transmitir y por eso puse esta diapositiva. El virus solo puede entrar al organismo por los ojos, la nariz y la boca. Es el único mecanismo de entrada. No entra por la piel, no entra por la sangre. Hoy en día, ya seguramente César Moreno lo platicó, hay pocas evidencias de transmisión madre a bebé, transmisión vertical, por ejemplo, no hay evidencia de transmisión en la leche materna y muy escasas de transmisión en otros líquidos corporales. La vía de entrada clave es ojos, nariz y boca. Por eso es que la protección personal que requerimos para nuestros profesionales de la salud es cubrir ojos, nariz y boca. Se cubre el resto del cuerpo para evitar que el que está, el virus que está en las superficies pueda llegar a las manos y con las manos nosotros nos inoculemos solos, es decir, nos metamos el virus solos a la boca, a la nariz o a los ojos. Entonces, si nosotros tenemos cubierta esta parte de la cara y hacemos buena higiene de mano, estamos reduciendo significativamente la capacidad de transmisión. aquí la pregunta clave es, bueno, entonces, ¿con qué me cubro la boca, nariz y ojos? Y esta es una pregunta que nosotros tenemos y que nos dimos a la tarea de investigar con mucha precisión en el Instituto Nacional de Cardiología cuando en febrero tuvimos la primera sesión de información sobre SARS-CoV-2 para profesionales de la salud en un foro grande. En esa sesión se trabajó sobre cuáles debieran ser los mecanismos de precaución en el equipo de la salud. Nos preocupaba mucho que nuestros profesionales de la salud en la primera línea de contacto con los pacientes se pudieran infectar y entonces nos dimos a la tarea de investigar cuáles sean los mejores mecanismos. Bueno, pues nos dimos cuenta que si la vía de entrada es ojos, nariz y boca cubriendo estas podríamos cubrirlo. ¿Pero con qué las cubrimos? Cubrir los ojos con gogles o con gafas protectoras o con caretas es adecuado. Cubrir la nariz y la boca con los cubrebocas que es en realidad cubrebocanariz o mascarillas faciales podría ser adecuado. Las mascarillas quirúrgicas convencionales pueden filtrar la mayor parte de las partículas grandes, mayores a 10 micras. Esto puede ser bloqueado con mascarillas quirúrgicas tricapa convencionales. Pero algunas partículitas muy chiquitas, menores a 10 micras que les llamamos aerosoles, esas no se cubren con una mascarilla convencional, requieren una mascarilla de alta eficiencia, un cubrebocas de alta eficiencia cuyo nombre técnico es N95. No todas las personas van a estar expuestas a estos aerosoles. Una tosida normal o un estornudo no produce aerosoles, produce estas partículas grandotas que se pueden cubrir con la mascarilla facial. Pero estos aerosoles chiquititos que se transmiten hasta las vías aéreas más profundas se producen con mucha frecuencia en pacientes, pacientes que van hospital y que reciben terapia respiratoria con nebulizadores, con mascarillas, con la intubación, el procedimiento para meter un tubo sobre la tráquea o que están nebulizándose con medicamento, se producen aerosoles pequeñitos que pueden afectar al profesional de la salud y por eso el profesional de la salud en contacto prolongado con aerosoles del paciente requiere una mascarilla N95. No requerimos ir al supermercado con una mascarilla N95 no requerimos una N95 cuando estamos en una reunión de pocas personas por ejemplo ahora que se retome la actividad convencional y empecemos a tener tal vez contacto con otros seres humanos no necesitaremos una N95 van a necesitar los profesionales de la salud expuestos a aerosoles los que no están expuestos a aerosoles una mascarilla convencional es suficiente y para los pacientes para que no transmitan la mascarilla de tela es apropiada aquí el punto en esta diapositiva que quiero dejar muy claro es que la unión del virus una vez que penetró hacia boca nariz u ojos es unirse a su receptor la unión al receptor le permite entrar a la célula es el puerto de anclaje y este puerto se parece a la enzima convertidora de ingiotensina una vez que se ancla y el virus se reproduce en la nariz en la boca empieza a proliferar en la vía aérea empieza a irse hacia adentro en la vía aérea a afectar a la faringe por eso las personas afectadas por SARS-CoV-2 o por COVID que es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2 la gente que tiene COVID empieza teniendo manifestaciones locales de vías aéreas superiores dolor de garganta pérdida de la olfación dejan de oler yo todos los días en la mañana me preparo café lo bueno si lo bueno digo ya la libré un día más que puedo ir al hospital y seguir trabajando porque no tengo anosme no tengo perdida la olfación después cuando el virus entra más hacia la faringe puede dar alteraciones en la garganta dolor de garganta o alteraciones en la voz y se puede reproducir a tal cantidad que produce moléculas que generan la respuesta inflamatoria típica que se manifiesta como fiebre las personas empiezan a sentir fiebre se toman la temperatura y están febriles empiezan a sentir molestias en todo el cuerpo malestar general dolor muscular dolor articular generalizado y se empiezan a sentir muy fatigadas y cuando la infección llega a los bronquios los bronquios se inflaman y la sensación que uno tiene cuando se le inflaman los bronquios es que empieza a toser y si se inflama más abajo hacia los alveolos que son las bolitas en donde se produce el intercambio de oxígeno entre el medio ambiente y la sangre si ahí se empieza la inflamación uno deja de tener la capacidad de intercambiar oxígeno y empieza a sentir falta de aire llega al hospital con falta de aire y le tomamos una radiografía y lo que hemos encontrado en los estudios de imagen de estos pacientes es que hacen unas neumonías impresionantes es decir todo el pulmón se infecta y eso le llamamos nosotros neumonía en lugar de tener aire que en la radiografía se ve negro empiezan a tener secreciones que se ven blancas y estas se manifiestan en ambos pulmones en todos los sitios de los pulmones no se diga las tomografías que tienen manifestaciones muy muy aparatosas y que evidentemente explican por qué los pacientes llegan con oxigenaciones muy bajas por eso se ha proliferado hoy el que todo mundo tenga un oxímetro para tomarse la oxigenación en el dedo y arriba de 92 en la Ciudad de México consideramos no normal menos de 92 ya no es tan normal y particularmente cuando empieza a bajar por menos de 88 es una señal de alarma estos pacientes a veces llegan con nosotros a urgencias con 70 con 80 o con menos de oxigenación y con mucha falta de aire les ponemos oxígeno para tratar de mejorar a veces con eso es suficiente muchas veces afortunadamente a veces no se puede poner oxígeno tenemos que utilizar mascarillas más potentes tratamos de no utilizarlas porque estos producen una gran cantidad de aerosoles y eso es peligroso para todos los profesionales de la salud y en ocasiones no nos queda de otra más que poner un tubo que cruza la boca la paringe la laringe llega a la tráquea y le da oxígeno a presión a través de un ventilador famoso a los pacientes también quise poner esto porque hoy todos los periódicos dicen ya se compraron ventiladores ya tenemos más ventiladores nos faltan ventiladores como si eso fuera a resolver el problema un ventilador no es un dispositivo sencillo podemos tener 100 ventiladores pero usar un ventilador requiere al menos al menos 4 a 7 años de formación de posgrado en medicina un médico que hoy termina la licenciatura aun cuando sea un médico lazayista que es el mejor formado de este país no sabe utilizar un ventilador porque no es la tarea de un médico general utilizar un ventilador requerimos un conocimiento muy profundo de la medicina crítica los anestesiólogos los intensivistas los neumólogos y algunas veces por embarradita algunos otros especialistas como los cardiólogos como un servidor algo sabemos de ventilación pero no somos expertos en esto se necesita mucho mucho tiempo de estudio para ser experto en utilizar un ventilador que es una máquina que tiene todas estas variables tenemos que conocer cuántas veces por minuto vamos a meter aire qué concentración de oxígeno va a tener ese aire qué presión va a tener en qué momento del ciclo respiratorio vamos a administrar la presión cuánto al principio cuánto a la mitad cuánto al final algunos parámetros que permiten incluso hacer estas gráficas es muy complejo y para los hospitales también lo es requiere una instalación específica de gases medicinales para poder tener esta infraestructura suficiente un hospital no puede de repente conectar 100 ventiladores necesita tener una infraestructura que dé soporte de presión de gases de infraestructura básica para poder tener estas máquinas y por supuesto personal que los sepa utilizar esta es la historia natural de la enfermedad que ya la han repasado en las otras sesiones a partir del contagio la mayor parte de los pacientes experimentan síntomas alrededor del día 5 al día 8 la mayor parte aunque algunos hasta el día 14 pueden presentar síntomas la mayor parte tendrán síntomas leves que serán particularmente fiebre tos la pérdida de la olfacción la anosmia o algunas manifestaciones gastrointestinales una proporción menor empezarán con síntomas moderados como falta de aire o cambios en sus radiografías y algunos pocos afortunadamente van a presentar cuadros muy severos con infección pulmonar muy muy grave las pruebas de diagnóstico que hoy tenemos que también es importante conocerlas particularmente la prueba PCR en donde se toma el material genético del virus y se identifica como tal se obtiene a través de un hisopado nasal es decir meten un hisopo por la nariz hasta adentro lo más adentro posible hasta llegar prácticamente a la faringe se toma secreción de ahí se saca el hisopo y esa secreción se mete en un medio especial que permite identificar material genético del virus esta prueba es positiva particularmente dentro de los días 5 a 10 después del contagio ahí empieza a ser positiva y se mantiene positiva prácticamente hasta el día 21 o 24 de los síntomas muchas veces esta prueba se ha utilizado para saber si la persona sigue teniendo el virus en su vida respiratoria y por lo tanto es contagiante y cuando ya no lo tiene ya no es contagiante y puede retomar su vida laboral otra prueba que ahora está en mucha discusión y en mucha polémica son las de los famosos anticuerpos no conocemos perfecto la dinámica de los anticuerpos en COVID sabemos de todas las demás enfermedades que se producen dos anticuerpos típicos y que la mayor parte de ellos son eficaces en la inmunidad en el caso de COVID se han detectado a partir de la segunda semana y particularmente después de la tercera y nos pueden decir quién ya tiene anticuerpos y por lo tanto es inmune a la enfermedad pero ojo la Organización Mundial de la Salud declaró muy enfática que el tener anticuerpos no te hace inmortal invulnerable y que no debe ser un criterio para decir ya tengo anticuerpos ya me puedo exponer o ya tengo yo un personal de salud con anticuerpos ya lo puedo poner sin equipo de protección no, no, no por supuesto que no solo te dice pasaste la enfermedad y afortunadamente tu cuerpo logró contrarrestar de las primeras publicaciones científicas esta es otra de estas revistas famosísimas el Lancet de los casos en China empezamos a detectar una variable que muchos de los pacientes que se ponían graves tenían ciertas características llamó mucho la atención desde China y luego en Europa y luego en Estados Unidos porque había tanta disparidad en cómo le podía ir a un paciente con COVID puedes tener puedes tener COVID tener un paciente con COVID que tenga mínimos síntomas o no tenga síntomas casi o puedes tener un paciente con COVID muy grave muy aparatoso que desafortunadamente fallece y por qué a algunos les va tan mal y a otros les va tan bien pues es la gran pregunta lo que tratamos de hacer para contestar esa pregunta es decir bueno voy a dividir a los que les fue bien de a los que les fue mal en este caso de todos los pacientes voy a dividir a los que tuvieron que entrar a terapia intensiva versus los que no tuvieron que entrar a terapia intensiva y comparar características comparemos la edad de los que entraron a terapia 49 promedio de edad versus 49 de los que no entraron a terapia la edad no parece en los primeros casos en China una variable importante ser hombre sí parecía había más hombres que entraron a terapia de los que no menos mujeres en la terapia intensiva de las que estaban o la proporción con hombres de las características de los pacientes se dieron cuenta que había más fumadores en los casos graves no había fumadores en los casos no graves que había más hipertensos y diabéticos en los casos graves versus los casos no graves que había más enfermos de corazón en los casos graves versus los casos no graves y que del síntoma de presentación los que les faltaba el aire era mucho más probable que acabaran siendo casos graves de los que no les faltaba el aire estos fueron los primeros reportes viene después el brote fuerte en Europa y los primeros casos en Estados Unidos y un lazayista famoso el doctor Carlos del Río hace esta publicación en llama donde empieza a poner algunas características de los pacientes y dentro del resumen no solo de la publicación del doctor Carlos del Río sino de otros medios se puede inferir esta regla básica que incluso en México se dijo mucho del famoso 80-15-5 del 100% de pacientes con COVID 80 van a tener cuadros leves 15% van a tener cuadros graves y 5% van a tener cuadros críticos la diferencia entre grave y crítico es que estos iban a requerir intubación y que muy probablemente iban a fallecer y estos probablemente solo iban a requerir intubación y que de estos no es que la pasaran tan bien algunos iban a tener neumonía pero iban a ser neumonías leves 80% podían estar en casa 20 hospitalizados y 5 podían requerir intubación otras de las cosas que empezamos como comunidad científica a detectar desde febrero es que de los pacientes que estaban en UCI en terapia intensiva muchos hipertensos muchos cardiópatas y muchos diabéticos y entonces ahí empezaron a salir las alertas si tú eres añoso porque empezó a ser un término de que los pacientes mayores los pacientes de la tercera edad la gente que tenía más tiempo en este mundo tenía más riesgo de tener COVID grave y era vulnerable que si eres hipertenso eres vulnerable que si eres diabético eres vulnerable que si eres cardiópata eres vulnerable y esto es real pero hay que entender muy bien la vulnerabilidad yo esto es una pregunta que recibo muy comúnmente de mis pacientes y que probablemente algunos de la audiencia lo hagan o lo hay en hechos médicos o lo estén pensando no quiere decir esto que te haga más susceptible a infectarte o a contagiarte todos tenemos la misma probabilidad de contagiarnos todos sin embargo no todos tenemos la misma posibilidad de que si nos da COVID nos dé una forma grave versus una forma no grave los pacientes que tienen formas graves en general desde los primeros reportes se identificaron que tenían estas condiciones entonces asumimos que sean factores que se asocian a que estén más graves todavía no tenemos evidencia sólida para anotarlo porque los grandes estudios científicos con validez que se hacen para determinar factores de riesgo tienen que pasar más tiempo y más personas involucradas para tener evidencia sólida son solamente tendencias y la tendencia nos está diciendo que probablemente las enfermedades cardiovasculares sean una de las condiciones que estén más presentes en los pacientes que tienen formas graves de COVID particularmente hipertensión particularmente enfermedad coronaria es decir los pacientes que han sufrido infartos o que tienen antecedente de angina de pecho tengan más riesgo que otras formas de cardiopatía como por ejemplo hermos valvulares en ellos el riesgo prácticamente es el mismo pero en pacientes isquémicos el riesgo es un poco mayor tan es así que los colegios de cardiología particularmente el colegio americano de cardiología empieza a publicar factores de riesgo cardíaco que debemos tener en cuenta y que hacen que nuestros pacientes cardiópatas si se infectan por COVID puede ser que tengan complicaciones aquellos que hayan tenido enfermedad cardíaca particularmente infartos es todo aquello aquel persona que le haya dado un infarto es más probable que se complique cuando tenga COVID que en los que no los que tengan enfermedad de la coagulación los que tengan enfermedades metabólicas aquellos pacientes que tengan deficiencias inmunológicas que estén inmóviles son más susceptibles a tener formas graves de COVID que todos los pacientes que tienen COVID pueden tener complicaciones cardiovasculares que sean la causa final por la que fallezca te da COVID te da la infección pulmonar grave pero el corazón empieza a fallarte por arritmias por inflamación del propio corazón por infartos se está y lo voy a presentar más adelante relacionando frecuentemente la precipitación de eventos de infarto en pacientes que tienen COVID la precipitación de eventos trombóticos la formación de coágulos en pacientes que tienen COVID y la falla del corazón como una de las causas ¿qué sucede en México? esta es la estadística al día de ayer apenas ahora debe estar terminando la conferencia de hoy hace unas horas pero esta es la información oficial al día de ayer de la distribución por edad y por género de los pacientes que tienen COVID la distribución es una curva de distribución normal es decir es lo habitual que en la población de la mediana edad se tengan más casos aquí estamos viendo esto como a la edad media de la vida en los 50 años hay mayor número de casos mayor número de casos pero cuando lo vemos en qué casos están hospitalizados en el color más oscuro qué casos están ambulatorios nos damos cuenta que ambulatorios en general están siendo más los pacientes menores a 45 años de edad pero que después hospitalizados están más o menos en la misma proporción después de los 50 años de edad no tenemos tal magnitud de hospitalizados fundamentalmente mayores a 50 versus no hospitalizados en los jóvenes se está comportando más o menos como una enfermedad que afecta a jóvenes en México estamos viendo jóvenes con formas graves de COVID más que en otras regiones del mundo no sabemos si esto es real es una tendencia real son casos que se lograron capturar y que si hiciéramos el análisis global no estamos viendo todos si el paciente añoso ya no está llegando al hospital no lo sabemos de cierto pero es la tendencia que tenemos estas son también gráficas de la Secretaría de Salud del día de ayer en donde nos habla de una cantidad de defunciones cercana a los 5.666 personas y de las personas que han fallecido del total de las personas que han fallecido las características de comorbilidades o de enfermedades que padecían de los que fallecieron desafortunadamente 42% eran hipertensos 38% eran diabéticos 27% padecían obesidad 9% fumaban o habían tenido antecedente de hábito tabáquico es decir estos pacientes que fallecieron en una gran proporción eran diabéticos e hipertensos aquí hay que ser muy juicioso porque si yo dijera en una muestra de 6.000 mexicanos lo más probable es que encuentren muchos diabéticos e hipertensos ¿por qué? porque en México es muy frecuente ser diabético y es muy frecuente ser hipertenso vean los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición del año 2018 en donde se evaluó qué proporción de mexicanos son diabéticos o son hipertensos y tienen alteraciones del colesterol en la sangre y otros factores pero particularmente en hipertensión vean en 2018 32% de los mexicanos adultos son hipertensos esto no es tan lejano a la cifra de la mortalidad que se ve acá no es tan lejana si ustedes se fijan además esto se ha incrementado de 2012 a 2018 discretamente en la cifra total en el caso de los hombres se mantiene más o menos igual y en el caso de las mujeres se ha disparado importantemente las mujeres cada vez están teniendo más factores de riesgo cardiovascular lo que se ha visto hasta ahora es que la proporción de hipertensos dentro de los pacientes que fallecen en México es un poco mayor a la media es decir un poco mayor de lo que esperaríamos por prevalencia esperaríamos una prevalencia cercana a 30 y tenemos 42 hay un factor mayor de hipertensos esto puede estar en relación a que los hipertensos tengan más vulnerabilidad para hacer formas graves de COVID por diferentes causas no podemos ahora saber cuál podemos especular pero no sería información fidedigna pero sí es cierto que las personas que padecen hipertensión probablemente sí tienen más probabilidades de tener formas graves de COVID las personas que viven con diabetes también y las personas que padecen obesidad también este punto aunque en las gráficas se ve aquí no tan pesado como este desde el punto de vista de la experiencia cotidiana por lo menos de casi 100 pacientes que hemos tenido con formas graves de COVID en el Instituto Nacional de Cardiología lo que hemos visto es que la obesidad ha sido uno de los puntos claves por los que hemos tenido casos graves en gente joven gente joven obesa incluso con formas graves de obesidad son puntos muy muy delicados o sea nos antoja a todos pensar que los hipertensos tienen formas graves de COVID porque tienen más esta enzima convertidora de enquiotensina como vimos produce esta enzima produce esta molécula que da hipertensión que es la enquiotensina 2 y que también es el receptor al virus y entonces por ahí algún científico muy brillante hizo una publicación teórica una carta al editor en donde le dijo al editor de una revista oye a mí se me ocurre que la causa por la que estamos viendo que más hipertensos les va mal es porque tienen más esta proteína porque tienen un receptor al virus que los hace más afín al virus y ese receptor es este canal o esta molécula de parecida a la enzima convertida adentro y además lo que dijo esta persona es los pacientes que toman medicamentos que modifican a este sistema lo que va a ocurrir con ellos es que tienen más de estas proteínas porque como las hemos estado bloqueando durante muchos años el cuerpo tiene un mecanismo de compensación que te hace producir de estas y por eso es que los pudieran tener peores desenlaces en la teoría era una era una consideración válida pero no había ninguna demostración práctica el problema fue la difusión que tuvo una difusión masiva por ahí de febrero marzo que hizo que todas las personas que tomaban medicamentos similares a los que modifican la angiotensina que son los medicamentos que le llamamos nosotros inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina que para que lo identifiquemos fácil son todos los medicamentos que terminan en Pril Captopril Enala Pril Licinopril Ramipril o en Artan Molosa Artan Telmi Sartan Ibebe Sartan Bal Sartan Candes Sartan etcétera todos estos medicamentos que son los más prescritos para hipertensión en el mundo podrían tener este efecto eso es lo que dijo esta carta teórica no se confirmó la práctica no se había habido ninguna información práctica y entonces alrededor de marzo las sociedades cardiológicas del mundo entre ellas la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Asociación Nacional de Cardiólogos de México hicieron un posicionamiento conjunto que decía no existe evidencia para establecer este mecanismo en humanos es solamente una hipótesis teórica los beneficios que sabemos de tener bien controlados a los pacientes para hipertensión son mucho mayores a este riesgo potencial es peor quitarte los medicamentos de que se te suba la presión y puedas tener un evento cardíaco por hipertensión a el hipotético caso de que pudiera haber una modificación en la respuesta de tu cuerpo ante el virus no hay ningún estudio que soportara esta información incluso había algunos que podrían decir lo contrario como vamos a ver más adelante entonces no había información muy sólida por lo tanto no se deben modificar los tratamientos no se deben modificar los tratamientos antihipertensivos en los pacientes con COVID cuando nos vamos un poquito más ya a la información norteamericana los norteamericanos empiezan a tener más cantidad de casos muchos más cantidad de casos y empiezan a hacer investigación muy importante al respecto se publica justo el primero de mayo el primero de este mes un artículo también en New England Journal of Medicine sobre enfermedad cardiovascular sobre tratamiento cardiovascular y mortalidad en COVID y qué dice bueno lo mismo que decíamos para la otra gráfica vamos a dividir a los que sobrevivieron de COVID versus a los que no sobrevivieron ellos son mucho más blanco y negro más dicotómicos sobreviviste por COVID o no sobreviviste por COVID cuáles eran las características se dieron cuenta que había algunas que sí eran diferentes la edad mayor edad discretamente en los no sobrevivientes versus los sobrevivientes particularmente mayor a 65 años género las mujeres les va mejor esto es algo que también se ha visto en México raza algunas razas podrían tener una mayor predisposición a tener formas graves de COVID los blancos por ejemplo un poquito más en el caso de los hispanos no hay diferencia o los latinos no hay diferencia en cuanto a los sobrevivientes versus los no sobrevivientes en cuanto a los asiáticos tampoco parece haberla estadísticamente significativa no hay o aparentemente diferencias raciales en el comportamiento en cuanto a las enfermedades coexistentes sí hay diferencias hay diferencias en algunos casos importantes tener enfermedad arterial coronaria es decir haber padecido un infarto tener angina de pecho tener stents haber sufrido de cirugía de revascularización bypass etcétera sí hacía más probable o estaba más presente en los pacientes que no sobrevivían versus los que sí sobrevivían también tener insuficiencia cardíaca también tener arritmias también tener diabetes también tener hipertensión aunque la diferencia no era tan grave de hecho en este caso es no significativa desde el punto de vista estadístico entre hipertensos versus no hipertensos en una serie que involucra casi 9.000 sobrevivientes y 500 no sobrevivientes entonces aquí las cifras son un poquito diferentes a los que vimos en China y un poquito diferentes de lo que lo que estimábamos la edad sí es un factor la raza no es un factor y las condiciones particularmente es haber tenido un infarto previo ser diabético y no tanto ser hipertensos y en cuanto a los medicamentos pacientes que utilizaban medicamentos para la presión del tipo del enalapril captopril y sinopril en sobrevivientes versus no sobrevivientes lo que se dieron cuenta es que los sobrevivientes utilizaban más estos medicamentos fuera de lo que se pensó originalmente al contrario parece ser que los que sobrevivieron eran mayor proporción de pacientes que tomaban estos medicamentos o pacientes que estaban bajo estos regímenes en cambio en medicamentos que bloquean al receptor de angiotensina directamente no hay una diferencia significativa en otros antihipertensivos tampoco hay una diferencia significativa en el uso de medicamentos para los lípidos pareciera haber una diferencia a favor de los que toman medicamentos para los lípidos en el caso de las insulinas no pareciera haber mucha diferencia en el caso de otros agentes antidiabéticos o hipoglucemiantes tampoco parece una evidencia por lo menos no con significado estadístico entonces ¿qué es lo que está diciendo la información más reciente de los americanos que ya han tenido un grueso grupo de pacientes con COVID? no parece que el tratamiento antihipertensivo tenga nada que ver entonces apoya nuestra teoría inicial de no le modifiques el tratamiento para la presión parece ser que ¿qué otra epidemia cardiovascular estamos viendo en COVID? pues una epidemia inversa no están llegando muy pocos infartos vean esta es la cantidad de pacientes con infarto que llega a los servicios de urgencia en los Estados Unidos en 2019 en amarillo versus en 2020 vean como la cantidad de pacientes con infarto en 2019 era más alta mucha más alta que en 2020 si esto lo hubiéramos puesto sin COVID hubiéramos dicho algo están haciendo los gringos que están haciendo que no tengan infarto sus pacientes algo está pasando en el mundo que estamos reduciendo significativamente la incidencia de síndromes coronarios de infartos en la población ¿qué fue lo que pasó? COVID ¿qué está haciendo el COVID en esto? no lo sabemos evidentemente no es un efecto protector de la enfermedad porque como vamos a ver más adelante al contrario se han asociado casos de pacientes COVID positivos que llegan con infarto y que el infarto es la primera manifestación lo que estamos viendo es gente que no quiere ir al hospital entonces que sufre un infarto y se lo aguanta en su casa muchas personas están evitando acudir a los servicios médicos y eso nos va a generar en un futuro un problema un problema bastante serio muy bien hay más casos de infarto en este grupo de pacientes no sabemos bien por qué nosotros estamos viendo también gente que llega con el cuadro clínico de un infarto se trata como un infarto pero hacemos la prueba y tenía COVID es una causa o no es una coincidencia o no no lo sabemos otro problema importante la formación de coágulos muchos habló de esto de las famosas autopsias italianas en donde se demostró que había pacientes con COVID que hacían trombosis de todas partes y por ahí corrió incluso un audio y unas cadenas en WhatsApp que decían ya descubrieron a los italianos por qué fallecen los pacientes por COVID es por trombosis la cura es en la anticoagulante no no es tan sencillo la trombosis es una complicación del COVID y aun cuando no se presentara los pacientes ya están suficientemente graves como para que desafortunadamente tengan un desenlace difícil entonces si es una complicación que estamos viendo si es una complicación que se puede prevenir con el uso de anticoagulantes y es una complicación que probablemente nos va a pasar menos en México porque supimos esta información antes de que nos llegara el pico de la epidemia pero no va a cambiar significativamente las estadísticas también sabemos que afecta al miocardio directamente al músculo cardíaco hay muchos casos ya reportados de inflamación miocárdica y de falla de bomba por COVID y esto nos está preocupando nosotros como cardiólogos porque es un paciente que ya de por sí llega grave y al que le empieza a fallar el corazón en el curso de la enfermedad afortunadamente hay mucho ya de tratamiento no todas buenas noticias evidentemente tenemos cuatro meses cinco meses de enfermedad pues apenas se han probado algunas cosas y en la ciencia es cierto y error muchos errores pocos aciertos se han probado medicamentos que bloquean la unión del virus con la célula se han probado medicamentos que evitan la replicación o la fotocopia del virus en la célula particularmente aquí el remdesivir que pareciera ser que está teniendo algún efecto sobre todo en disminuir los días de estancia hospitalaria pareciera ser el favipiravir que es un medicamento que incluso es un poco más fácil de producir lo que me dicen los expertos y que por ahí pudiera también disminuir la probabilidad de que el virus una vez que entra a la célula se duplique triplique etcétera para distribuirse al resto del organismo pudiera pudiera tener alguna alguna participación esto es algo de lo más interesante que estamos viendo en COVID y es que pareciera haber dos fases de la enfermedad una fase en donde el virus es el malo de la película y otra fase en donde el cuerpo es el malo de la película algunos pacientes solo hacen esta fase del virus malo y teníamos a los que les va mejor pero algunos otros alrededor del día 10 empiezan a ser una respuesta inmunológica terrible y por eso que algunos agentes inmunomoduladores como la hidroxicloroquina se llegó a utilizar en algún momento hoy sabemos que el resultado prácticamente es igual usarla y no usarla ya no es algo de primera línea el plasma de pacientes convalescientes esto parece prometedor pero también en Estados Unidos los resultados son mixtos el uso de esteroides el uso de medicamentos como la cortisona o medicamentos que inhiben algunas moléculas inflamatorias pudieran ser de utilidad y la clave va a ser la vacuna la clave va a ser evidentemente la vacuna tenemos ya reportes ayer de algunas vacunas que están en fase 1 aprobadas ya es decir que ya tienen resultados satisfactorios hay que recordar que el proceso para tener una vacuna no es corto es un proceso muy largo que involucra primero obtener un candidato ideal a la vacuna que esa vacuna se pruebe en animales se pruebe en humanos y veamos que es segura que no causa enfermedad que no causa problemas eso parece ser que ya se demostró con uno de los candidatos la siguiente es probar que es eficaz parece ser que este mismo candidato si ha demostrado algo de eficacia la tercera es realmente va a prevenir la enfermedad o no la va a prevenir ya en una prueba más grande de población y si esto ocurre si sí previene la enfermedad pues ahora produce la a la cantidad que se necesita y distribuye la al resto muy bien algunos puntos para llevar ya en conclusión antes de sus valiosas preguntas lo primero es que México enfrenta un doble reto estamos enfrentando una pandemia que parece ser que afecta más a los hipertensos a los diabéticos y a los obesos en el medio de una epidemia de diabetes hipertensión y obesidad de México entonces nos pegó una enfermedad que afecta más a la población que más tenemos en México entonces es un grave reto para México y es un realmente es una prueba de juego para el sistema de salud mexicano en el que yo quiero decir y quiero aprovechar este foro para reconocer el trabajo que han hecho todos los médicos los enfermeros y enfermeras todo el personal de salud que se han puesto la camiseta y que están en los hospitales dando todo lo que pueden para salvar a estas personas el sistema de salud se ha comportado a la altura por los profesionales de la salud que como siempre han sacado esto adelante el segundo punto importante es decir que las enfermedades cardiovasculares son marcadores de riesgo no todavía podemos decir que son factores pero si parecieran que lo son tenemos que tener más evidencia todavía al respecto el tratamiento anti hipertensivo no se asocia con efectos adversos no es necesario por lo tanto modificarlo ningún paciente que toma medicamentos a la presión debe modificarlos por COVID ninguno y las complicaciones cardiovasculares del COVID parece ser que sí son una de las causas que están llevando que muchos pacientes tengan desenlaces desfavorables muy bien pues ahora sí cedo la palabra a los moderadores para que si me pueden facilitar las preguntas y poder participar en ellas y lo que ustedes decían con mucho gusto muchas gracias muchas gracias doctor comentó preguntas y respuestas tenemos una pregunta de Carlos Morán doctor si el receptor al que se une es similar a angiotensina porque actúa sobre bronquios y no sobre los vasos sanguíneos me olvidaba que tengo que abrir mi micrófono es una muy buena pregunta el receptor AC2 está más presente en las vías respiratorias y en los capilares pulmonares y hay que recordar que la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 en mayor proporción se da en los capilares pulmonares esta conversión de la enzima se da de nivel capilar peritérico capilar pulmonar aunque el efecto de la angiotensina 2 porque el receptor de angiotensina 2 está más presente en los vasos no es que este sea el receptor de angiotensina 2 es una molécula muy parecida a la enzima convertidora de angiotensina no es una molécula parecida al receptor de angiotensina gracias doctor seguimos con una pregunta de Sebastián Niembro Puertas buenas noches doctor ¿qué relación tiene el tratamiento antihipertensivo con IECAS o ARAS 2 con COVID el uso de estos modificadores es factor de riesgo para que el ingreso del virus sea más fácil saludos a Sebastián además es buena buena la pregunta al principio se consideraba que sí que pudiera haber una relación que hubiera una regulación a la alza de receptores AC2 en pacientes tratados esta fue la carta del editor que detonó el que se hicieran consideraciones sobre si suspender o no los fármacos lo que se ha visto en los estudios poblacionales es que no que no hay ninguna diferencia en el comportamiento clínico de la enfermedad en pacientes que toman IECAS o ARAS 2 versus los que no lo toman y que probablemente la modificación no es tan significativa en vivo como se podría pensar en teórico entonces no hay que hacer ninguna modificación al tratamiento que es uno de los puntos claves que quiero dejar mención y que pareciera ser nada más una relación a que la proteína AC2 se parece a la enzima convertidora de la angiotensina pero no necesariamente participa en las mismas vías de señalización o no participa necesariamente del tratamiento en la respuesta inmunológica a COVID pareciera aceptoso gracias doctor seguimos con una pregunta de Aurora Rodríguez doctor si la intubación es peligrosa y pone al paciente en situación crítica ¿por qué se intuba a los pacientes? ¿no es mejor medicarlos para que drenen el moco acumulado? eso es que bueno que llegaron esta pregunta el que pone a la situación crítica al paciente es la enfermedad la enfermedad hace que el pulmón o los pulmones dejen de funcionar de manera adecuada y que por lo tanto no permitan intercambiar oxígeno con el medio ambiente las personas que están en esta fase de la enfermedad tienen tal enfermedad pulmonar tienen tal disfunción de sus pulmones que no pueden oxigenar bien la única manera de hacerlos que oxigenen es poner el tubo para meter oxígeno a presión y forzar el funcionamiento pulmonar no es que la intubación los ponga en estado crítico sino es el estado crítico lo que los hace requerir la intubación la intubación es una medida de salvamento la intubación no es tratamiento es una medida de soporte o de sostén es toda proporción guardada a ponerle una férula o ponerle unas muletas a las piernas que no están funcionando bien por una fractura estás sustituyendo la función del órgano que se recupera usamos los dedos a que se recupere pero no estás curando la enfermedad gracias doctor seguimos con una pregunta de Edith Martínez doctor un paciente hipertenso bien controlado qué probabilidad tiene de desarrollar la forma grave de la enfermedad como tal no hay una relación o proporción de riesgo que permita evaluar la probabilidad de tenerla pero si hemos visto que los pacientes hipertensos en general son más prevalentes es decir hay más hipertensos en el grupo que tienen formas graves de los que no no podemos tomar demasiadas conclusiones al respecto porque también no sabemos en esta captura se considera si el paciente es hipertenso solo porque tiene historia de serlo o porque está mal controlado de la presión o porque en ese momento no estaba tomando sus medicamentos o por alguna otra razón entonces es difícil contestar a la pregunta yo sí le diría que aun cuando tuviera alguna persona cercana hipertensa bien controlada mejor extremáramos las precauciones con él y con todos gracias doctor tenemos una pregunta de Alondra se ha visto casos de pacientes con COVID con saturación de oxígeno menor a 90% sin presentar síntomas ¿a qué se debe? sí la verdad es que hay muchas teorías hay incluso algunas teorías que hablan de diferentes mecanismos en la disociación del oxígeno de la hemoglobina que podrían explicar por qué los pacientes hacen desaturaciones tan grandes algunas otras que hablan algo de la circulación pulmonar mecanismos de cortocircuito intrapulmonar pero lo que lo que se reporta en la literatura y la poca experiencia que nosotros hemos tenido es que sí llegan pacientes hipoxémicos pausisintomáticos es decir para este nivel de hipoxemia en otro grupo de enfermedades tendríamos muchas más manifestaciones pero sí puede haberlo por eso es que tener a la mano un oxímetro siempre sería una buena alternativa en un paciente que ya tiene diagnóstico de COVID es una buena medida de seguimiento porque probablemente nos da un parámetro más objetivo que la pura percepción de falta de aire gracias doctor seguimos con una pregunta de Emilio Cajal ¿por qué solamente se recomienda el uso de mascarillas KN95 cuando existen varias opciones con filtración comparable o mejor en el mercado como FFP2 o N95 o FFP2 o FFP2 o FFP2 o FFP2 lo que nosotros poníamos en la diapositiva el nivel de es necesario de acuerdo con la partícula a la que uno está expuesto entonces la exposición si la exposición es a partículas grandes a gotas grandes que no son aerosoles en una mascarilla convencional quirúrgica y capa es suficiente para filtrar si uno está expuesto a aerosoles una mascarilla al menos N95 puede filtrar por completo puede dejar afuera al virus y evitar el contagio hay otros otras herramientas de filtro si las FFP3 por ejemplo que pueden tener una mayor eficacia como filtro es útil y no está de más pero lo mínimo indispensable en el contacto con aerosoles sería esa es la recomendación mínima aquí es como como si si hiciéramos un ejemplo de bueno estoy más protegido en el coche si uso un cinturón de seguridad de dos dos barras en lugar de una sola pues sí probablemente si estoy más protegido pero con una sola probablemente suficiente para el nivel de riesgo al que estoy porque voy en un coche a una cierta velocidad en cambio si fuera un coche de carreras voy a mayor velocidad tengo más riesgo mi cinturón de seguridad tiene que ser mucho mayor entonces depende mucho el nivel de la exposición el tiempo de la exposición la distancia de la exposición quién va a ser el personal más expuesto y eso se vio mucho en Europa los profesionales de la salud particularmente los que manejaban vía aérea eran los que tenían mayor nivel de exposición y que tuvieron mayor nivel de contagio eran fundamentalmente los anestesiólogos el anestesiólogo que va a intubar él tal vez requiere un nivel de protección mucho mayor en cambio tal vez el clínico que va a ver al paciente como interconsultante y lo veo un poco menos tiempo y está más lejos no necesita tal vez un nivel de protección mayor y mucho menos el que va en la calle en donde probablemente no tenga contacto con pacientes y no con pacientes que están produciendo aerosolos gracias doctor seguimos con una pregunta de la idea García buenas noches doctor ¿cuáles son las secuelas que un paciente podría presentar después de padecer COVID? qué buena pregunta esa es justa la pregunta que hoy todos los médicos están haciendo en el mundo qué va a pasar después qué va a pasar con los pacientes sobrevivientes de COVID sobre todo con los pacientes que hicieron formas respiratorias graves que hicieron lesión pulmonar muy extensa y que se comportaron como pacientes con grados graves de afección pulmonar que nosotros en otras enfermedades hemos visto y que en esas otras enfermedades hemos visto secuelas particularmente como fibrosis pulmonar creemos como todo en medicina por analogía que si les pasó eso a los pacientes que tenían otras enfermedades pulmonares graves podrá pasarlas a los pacientes con COVID y que muy probablemente queden con disfunción pulmonar más adelante pero esta enfermedad se ha comportado muy diferente a todo lo que hemos visto y entonces ¿qué pasará en el futuro? difícil saber casi como de Yoda pero es difícil futuro difícil de ver es gracias doctor seguimos con una pregunta de Luis Fernando Aguirre doctor buenas noches si el uso de medicamentos priles para tratar hipertensión causan tos crónica podrían contribuir a la dispersión del virus en pacientes asintomáticos cualquier persona que use yecas hipopriles deben usar cubrebocas con mayor rigor que aquellos que no los usan es cierto los pacientes que usan medicamentos inhibidores de la eca en algunos casos presentan como efecto adverso tos crónica tos seca en esos pacientes más que utilizar cubrebocas lo recomendaría es que cambiaran su medicamento antihipertensivo porque la tos seca de los iecas es un efecto adverso muy molesto que limita mucho la calidad de vida y que se puede quitar fácilmente al sustituir un ieca por un antagonista de los receptores de angiotensina entonces más que buscar esta parte del cubrebocas yo buscaría cambiar el antihipertensivo consultarlo con su médico y cambiar de antihipertensivo ahora en cuanto al uso del cubrebocas comunitario comunitario es algo que también hay cierta discrepancia la Organización Mundial de la Salud no pone un elemento claro los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos si recomiendan el uso comunitario de cubrebocas lo que se sabe claramente es que el individuo que está produciendo aerosoles si tiene alguna protección facial dispersa menos esos aerosoles entonces el cubrebocas es una medida de respeto de la persona a la comunidad yo no sé si estoy asintomático y estoy dispersando aerosoles me pongo mi cubrebocas para no contagiar a los demás un cubrebocas de tela lavable etcétera entonces si en ese mismo razonamiento si yo estoy tosiendo mucho porque soy tosedor crónico o simplemente no sé si voy a dispersar o no el virus pues mejor me pongo cubrebocas de tela y protejo a los demás y si todos lo hacemos y lo hacemos bien nos protegemos todo pero algo que sí es cierto y que hay que reconocer y lo han dicho así las autoridades de salud es el uso del cubrebocas correcto es funcional el uso del cubrebocas incorrecto puede ser más peligroso ¿cuántos no hemos visto en la calle con el cubrebocas en la boca o en la papada y que tienen expuesta la nariz y entonces todo lo que está saliendo de la nariz se está quedando en el cubrebocas se lo están continuamente acomodando las manos están quedando contaminadas y entonces en el saludo esa persona está transmitiendo más virus de los que está protegiendo el cubrebocas entonces el correcto uso del cubrebocas puede funcionar Gracias doctor seguimos con una pregunta de Alejandro Miguel Reyes ¿cómo influye el plasma convalesciente en la sobrevida de pacientes adultos mayores hipertensos con COVID? Buenísima pregunta finalmente el paciente que sobrevivió COVID y que produjo anticuerpos y tiene concentraciones de anticuerpos en suero pues esos anticuerpos son neutralizantes para COVID y entonces podrían ayudar o por lo menos en teoría podrían ayudar a los pacientes enfermos actualmente por COVID esta es una estrategia que se ha hecho en todo el mundo los resultados han sido pues moderados o modestos pero han habido resultados favorables sin embargo aquí el punto importante es la colecta del plasma que tiene que ser en pacientes que ya tengan inmunidad que ya tengan producción de anticuerpos y que se haga en un pool importante de personas para poder infundir a un pool importante de pacientes entonces pues es una alternativa de inmunidad básica es un mecanismo de inmunidad básica es una especie de transferencia de inmunidad que tenemos ahora que no tenemos nada más pero evidentemente pues no es la bala ideal que necesitamos gracias doctor seguimos con una pregunta de Alejandro Loesa soy hipertenso y tomo concor AM una diaria ¿es problema? no el concor AM es visoprolol y amlodipino entonces ninguno de los dos medicamentos se ha asociado a esto es más lo decíamos en la plática ningún medicamento antihipertensivo se ha asociado ya hoy sabemos que ninguno pero incluso para que la persona que nos hace la pregunta esté todavía más tranquilo el concor no tiene ninguna relación con esto el concor AM porque sus componentes son completamente diferentes de otro género de medicamentos uno deriva de los beta bloqueadores que actúan en otro sistema y otro deriva de los calcio antagonistas que también actúan de otro sistema entonces para esto no se preocupe mientras tenga bien controlada su presión tendrá mejores desenlaces cardiovasculares gracias doctor seguimos con una pregunta Julio Doto buenas noches doctor partiendo del aumento de riesgo de STEMI en pacientes con COVID ¿qué medidas antihisquémicas serían las adecuadas tomando en cuenta que el paciente puede presentar vitopenia? es buenísima pregunta un poco más técnica STEMI es infarto agudo del miocardio con elevación del segmento del ST y estamos viendo como forma de presentación de COVID algunos pacientes con infarto con elevación del ST esos pacientes se tienen que manejar como cualquier otro infarto con elevación del ST con doble antiegregación plaquetaria efectivamente son pacientes que pueden tener por la sepsis trombocitopenia es decir disminución de su concentración de plaquetas y que por lo tanto tenemos que ser muy juiciosos con el uso de antitrombóticos particularmente con la heparina por las trombocitopenias inducidas por heparina entonces bajo esos criterios de seguridad y bajo esas precauciones se debe dar el manejo convencional porque finalmente el infarto con elevación del ST tiene una mortalidad per se mayor que COVID la mortalidad del infarto es semejante digamos a la mortalidad de COVID al menos entre 7 y 10% dependiendo del centro de tratamiento entonces pues tienes ya una condición que seguramente le va a poner en grave predicamento mejor trátala de una vez gracias doctor seguimos con una pregunta de Edith Martínez doctor los valores de oxigenación son diferentes en un paciente sano a un paciente con hiper perdón no escuché la última parte de la pregunta la repito doctor con mucho gusto doctor los valores de oxigenación son diferentes en un paciente sano a un paciente con hipertensión no un paciente solamente con hipertensión no debería tener valores diferentes de oxigenación versus un paciente sano la hipertensión no es causa de baja oxigenación lo que sí es diferente que hay que tener mucho cuidado es los que vivimos en esta ciudad de México a 2200 metros sobre el nivel del mar pues tenemos un nivel de oxigenación menor que las personas que viven a nivel del mar y que por lo tanto los referencias los valores de referencia en la ciudad de México son un poco inferiores al del nivel del mar eso es importante la segunda consideración es los pacientes añosos las personas adultos mayores tienen una oxigenación discretamente menor que el del adulto joven paciente que ya tiene una enfermedad pulmonar los pacientes fumadores por ejemplo o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica per se tienen una oxigenación más baja entonces aquí mi recomendación práctica la que yo le hago a mis pacientes es conoce tu nivel de oxigenación de siempre y ve si hay un cambio el cambio es una señal mucho más fuerte mucho más objetiva de que algo puede estar ocurriendo que el valor absoluto la medición que te hagas en un momento me dice menos que si tú ya conoces cuál es tu oxigenación me hablas y me dices es que sabes que yo tenía 92 o 90 siempre todos los días y ahora tengo 80 y por supuesto que algo está pasando extraño gracias doctor seguimos con una pregunta de Alejandro Mateos además de que las conmoralidades mencionadas son muy prevalentes en el país que otro factor han llevado a México a tener una mortalidad alta comparación a otros países con pacientes con COVID es interesante el análisis de México porque y el análisis de mortalidad porque yo no soy epidemiólogo mi conocimiento sobre el cálculo de estas tasas pues es el de un médico que se dedica a otra rama de la medicina clínica tengo algún conocimiento en estadística por otras razones pero lo que me parece a mí muy importante de destacar sobre esto es que el cálculo de la letalidad de la enfermedad se está haciendo en función de el número de casos totales entre el número de pacientes que fallece si estamos haciendo pruebas a los pacientes que llegan al hospital son a los pacientes que tienen formas graves entonces nuestro universo de medición es los casos de COVID grave entonces probablemente estamos midiendo más bien la letalidad en formas de COVID grave si nosotros incluyéramos en esa cifra a todos los que tienen o han tenido COVID leve o asintomático probablemente nuestro numerador sería mucho mayor y la letalidad sería más baja entonces yo no estoy tan seguro que la letalidad global del COVID sea más alta en México que en otros países del mundo en general lo que creo es que estamos midiendo a los pacientes más graves pero desafortunadamente sí creo que tenemos que tener muy claro en México que nuestra población es una población que tiene más riesgo estamos viviendo en una bomba de tiempo de síndrome metabólico y que hoy el COVID en el mundo se sabe que afecta más a pacientes con síndrome metabólica es decir con sobrepeso obesidad diabetes hipertensión resistencia a la insulina etcétera y México lo tenemos México es más frecuente en México el sobrepeso que en cualquier otro país del mundo y entonces por eso es que creo que sí vamos a tener cifras menos menos alagüeñas la ventaja que tenemos y vamos a verlo así o comparativamente con el resto del mundo es que nos llegó más tarde y entonces hoy los médicos mexicanos tenemos más información de lo que tenían los médicos italianos más información de la que tienen los médicos españoles y no ha habido retraso en la información la educación médica en México es de excelente calidad y yo confío en que los profesionales de salud en México tienen hoy más evidencia para tratar a los pacientes y que eso nos va a dar mejores resultados de los que hubiéramos tenido si el primer país que le hubiera dado COVID en el mundo hubiera sido México un paciente sobreviviente de COVID que haya requerido anticoagulación requerirá coagulación a largo plazo no la respuesta corta es no si la causa de la anticoagulación o la indicación de la anticoagulación fue profilaxis prevención en COVID o tratamiento en COVID requiere completarlo dependiendo del caso dependiendo por qué le dieron la anticoagulante pero una vez resuelta la enfermedad y esa fue la única razón no habría por qué continuar de manera crónica con la anticoagulación ahí hay una recomendación que está por emitir el grupo de hematología del Instituto Nacional de Cardiología sobre los tiempos de dar anticoagulación dependiendo de la evolución clínica y eso es decisión del médico pero la respuesta corta es no Gracias doctor una pregunta de nuevo de AM Rebeyes ¿hay secuelas cardiovasculares en pacientes sobrevivientes de COVID grave? Hoy en día todavía no las hemos visto pero no porque no hayan sino o porque no existan pues sino porque el tiempo que hemos tenido con la infección es muy corta como para saber cuál es el largo plazo en COVID probablemente probablemente si el paciente desarrolló miocarditis inflamación del músculo cardíaco como en analogía a otras miocarditis pudiera llegar a quedar con alguna disfunción ventricular no lo sabemos no lo hemos visto y no se ha visto en el mundo todavía pero no lo sabemos gracias doctor seguimos con una pregunta de Alejandro Mateos ¿qué medidas tomó el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez para poder recibir pacientes con COVID es una buena pregunta y no quiero pecar de presumirlo ni mucho menos por supuesto que yo estoy muy orgulloso de las instituciones que me formaron de las instituciones en las que laboro la Universidad de Alasay es una de ellas por eso estoy aquí y el Instituto Nacional de Cardiología es la otra por eso también estoy aquí entonces creo que hemos hecho muy bien nosotros en el Instituto lo hemos hecho muy bien desde febrero sabíamos que esto iba a venir tomamos las precauciones necesarias destinamos dos áreas completas del hospital que fueron arquitectónicamente aisladas para recibir y mantener a los pacientes COVID se instruyó a todo el personal del Instituto en uso de equipo personal de protección se destinaron protocolos o se diseñaron protocolos para recibir manejar trasladar y egresar a los pacientes y se dejó toda la disposición que teníamos en nuestra medida de posibilidades para apoyar a los centros que están realmente viendo volumen COVID que son fundamentalmente el Instituto Nacional de Nutrición el INER el G.A. González el Hospital General de México el Juárez y por supuesto el IMSS que está haciendo un trabajo extraordinario y que ellos son los que están viendo mucho volumen nosotros estamos apoyando con el poquito volumen que tenemos hay que recordar que los Institutos Nacional de Salud son hospitales por supuesto pero en volumen no son hospitales tan grandes porque la misión del Instituto o de los institutos no solo es la asistencia sino es la investigación y la enseñanza y por lo tanto nuestro volumen hospitalario no es tan alto la cantidad de pacientes con los que aportamos al sistema es relativamente pequeña en comparación a otros centros pero ese paciente esa pequeña cantidad lo estamos haciendo de la mejor manera posible gracias doctor seguimos con una pregunta de Camila Ponce con respecto a las malas interpretaciones que se tienen sobre el uso de anticoagulantes como presunta prevención ¿cuál sería alguno de los posibles complicaciones del uso recurrente de estos? bueno es excelente pregunta porque me deja resolver algo que no pude decir en la plática que es lo de la anticoagulación y es el uso de anticoagulantes tiene riesgo no es un medicamento y no es un medicamento que necesita ser prescrito por un profesional de la salud para casos en específico en donde el riesgo de tener un coágulo es mucho mayor que el riesgo de tener un evento desangrado por utilizar anticoagulantes cuando yo utilizo un anticoagulante con un paciente le estoy quitando a ese paciente la posibilidad de formar un coágulo y ese coágulo a veces es necesario para que no sangre si el paciente tiene una úlcera si el paciente tiene una herida o si el paciente tiene una malformación arterial es decir un punto diferente a lo normal y por algún momento tiene una pequeña ruptura va a estar cicatrizada no va a tener ningún problema si toma el anticoagulante la posibilidad de que sangre y no se detenga el sangrado es alta entonces hay que poner una balanza riesgo-beneficio y en esa balanza riesgo-beneficio si el riesgo de tener un trombo es muy alto se justifica el antibiótico al anticoagulante mi resumen de esta respuesta básico es dejen la prescripción de anticoagulantes solamente a los casos hospitalizados caso ambulatorio todavía no hay un peso suficiente evidencia de a quién sí y a quién no y cómo yo creo en este momento que debe ser resuelto en breve tener ya muy muy claras las guías de anticoagulación desde mi punto de vista es un medicamento que requiere siempre la valoración del experto gracias doctor seguimos con una pregunta de Luis Enrique Jaramillo ¿existe evidencia de una peor evolución de la enfermedad con la toma de ibuprofeno? no también fue algo que se especuló en un inicio en Italia en Europa hoy sabemos que no hay una relación causal gracias doctor seguimos con una pregunta de Jessy Aponte ¿existe algún cambio en la presentación clínica en pacientes con EPOC o algún daño pulmonar crónico? ¿la evolución es más crítica? sí por supuesto la patología pulmonar previa evidentemente disminuye la reserva pulmonar de estos pacientes y cuando el pulmón empieza a ser afectado por COVID su desenlace es menos favorable es importante y tengo que decirlo aprovecho una vez yo no soy experto en enfermedad pulmonar y de hecho tampoco en COVID estamos aprendiendo igual que todos y estamos en el camino tratando de traducir lo que la experiencia internacional está diciendo lo que la experiencia internacional dice es que sí que a los pacientes con enfermedad pulmonar previa evidentemente al tener menor reserva pulmonar les va peor pero bueno eso es algo que habrá que comprobar con el paso del tiempo gracias doctor seguimos con una pregunta de Mauricio buenas noches doctor gracias por la práctica los pacientes con FA tienen mayor tendencia a desarrollo de una presentación grave de enfermedad frente a los hipertensos saludos Mauricio me da mucho gusto leerte los pacientes con arritmias como está en el artículo de New England de mayo tienen mayor probabilidad o bueno hubo mayor prevalencia de pacientes con arritmia con diagnóstico de arritmias previas en el grupo de pacientes no sobrevivientes versus el grupo de pacientes sobrevivientes es la única pieza de evidencia que hay sobre arritmias en específico es todos los trastornos del ritmo lo que nosotros hemos visto en la pequeñísima experiencia del Instituto Nacional de Cardiología es que los pacientes que tienen alguna cardiopatía previa y que como resultado de esa cardiopatía desarrollan fibrilación auricular es decir es una fibrilación auricular estructural tienen un desenlace menos favorable que los que tienen una fibrilación auricular paroxística porque no tienen cardiopatía estructural pero esto es una mera aproximación teórica la verdad es que no hay todavía evidencia suficiente para decirlo muchas de estas preguntas se contestarán en los siguientes años no no a a priori lo único que podemos hacer es la opinión del médico la opinión del clínico mi opinión es que no tendrían por qué comportarse diferente a menos de que tengan una cardiopatía estructural muchas gracias doctor son las 9.24 vamos a dar pie al cierre de esta sesión le cedo la palabra a la presidente Ariadna Ramírez gracias 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 Gracias. Gracias. Por ahí en las diapositivas está mi dirección de Twitter, ahí me pueden seguir y si alguien tiene alguna pregunta que quedara en el tintero la pueden hacer ahí con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y hasta luego. Que pasen buena noche.